bienvenidos a barman en red espero que estés muy bien nos vamos a hacer el mojito gold red que ha mandado daniel zapata de este bolivia vamos a ir a por el mirar 8 hojitas de menta o hierbabuena 8 hojitas una piña y una piña joder si una fresa la partís en unos trocitos picadita vale una fresa picadita me ha dicho cuatro moras yo voy a echar tres porque son muy gordas tres moritas 5 no eran cinco moras yo voy a echar tres porque son muy gordas 5 frambuesas y 5 arándanos que es que no quiero olvidarme de nada 5 moras 5 frambuesas y 5 arándanos yo le he hecho tres moras porque son muy grandes de acuerdo venga así ya joder a ver si me voy a llevar tantas cosas que le vamos a echar vamos a echar me ha dicho que una cucharada de azúcar así que vamos a echarle una cucharadita de azúcar por ahí un pelín más esto a lavar esto lo voy a quitar para que no me estorbe con vuestro permiso luego nos lleva un jugo de un jugo de limón que le tenemos que echar media oncita de jugo de limón vale mirar esto por ejemplo ahora como está ahora si hacéis varios lo podéis dejar ahí vale macerando un poquito con el azúcar y tal media oncita de jugo de limón cogemos un morterito aplastamos un poquito vale ahí ya está ya con eso nos vale no hace falta no hace falta tampoco darles una paliza de acuerdo venga aquí que me he manchado no tenemos prisa yo es que voy sin prisa yo hago las cosas sin prisas que que le vamos a echar le vamos a echar un ron dorado que de ron dorado nos lleva dos onzas un roncito dorado dos onzas ahí 60 mililitros de ron dorado por ahí roncito dorado vamos a mezclar un poquito ahí con el ron venga echamos hielo picado hasta la mitad del vaso me ha dicho que le eche una fresa picadita también aparte ahí un poquito a ver una fresa picadita por ahí dos frambúes huesitas por ahí dos moras y dos arándanos pare por ahí venga ahí está fuera esto ya nos sobra también y lo rellenamos le damos un golpe con una soda de lima limón vale un entretenimiento de lima limón vale bueno ahí y ahí buena pinta eh ay está vivo está vivo me ha dicho que lo decoré con una morita un arándano y una frambuesita y que le ponga una ramita de hierbabuena pues ahí, con una ramita frutal a tope pues ahí tenéis el mojito gold red que ha mandado Daniel Zapata desde Bolivia espero que os guste, que lo hagáis, que lo disfrutéis y sobre todo y lo más importante, que seáis felices ¡Chao!